En respuesta a un posible caso de golpe de calor en la explanada del edificio de rectoría, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó su primer simulacro del año 2024, coordinado por el Departamento de Protección Civil, en donde se llevaron maniobras de atención, en donde personal como brigadistas y de primeros auxilios actuaron de manera inmediata para brindar esta atención, como explicó el Secretario General de la Universidad, Víctor Sánchez. Dos veces al año el Sistema Nacional de Protección Civil nos pide a diferentes instituciones públicas hacer simulacros, tanto en esta fecha, es decir, en marzo, como en septiembre, cuando se conmemora el sismo de 1985 y el sismo posterior que se tuvo. En esta ocasión, una vez que ya teníamos preparado el simulacro, el Sistema Nacional de Protección Civil nos indicó que se suspendía el simulacro hasta nuevo aviso. Nosotros quisimos mantener el ejercicio, precisamente en esta lógica de estar preparados ante las emergencias. Es decir, a nosotros nos sirve como un testeo de que nuestro personal esté capacitado y que nuestro personal pues tenga los elementos y las herramientas necesarias para responder ante cualquier emergencia. En cada simulacro se cambia el supuesto en acción, para así lograr atender cualquier tipo de causa que se presente, en donde además se muestra que el personal está aptamente capacitado para dar respuesta y acción en conjunto con la comunidad universitaria. O sea, algunos edificios y algunos recintos, o sea, sí cuentan con el sistema de alarmas, sobre todo alarmas contra incendios, sobre todo aquellos edificios de nueva creación. Evidentemente, a través de Protección Civil de la Universidad, se hace la revisión periódica de los extintores, de las rutas de evacuación, de la señalización. O sea, es decir, lo que se busca pues es, con los recursos que tenemos, pues hacer frente a todos los requerimientos de protección civil que tenemos. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.